No he venido sola. Tienen necesidad de ayuda, mi señora. Nunca debiste resucitar. Vuelve. Entrate. Vuelve. No. 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 Él está aquí. Sí. La oscuridad ha regresado. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Candalf! ¡Candalf! ¡Sube aquí! Está débil. Se tiene que ir. Esto le drena la vida. Tiene que irse. Venga conmigo, mi señora. ¡Ardo! ¡Arس! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Gracias!